Bueno, Flor está tentada por algo que pasó recién, que lo voy a poner en los bloopers al final Lo voy a dejar porque está bueno Así que quédense hasta el final del video Escuchen una cosa, les decía, o lo vuelvo a decir Que yo ya vi... ¡Eh! Yo ya vi Messi y su valija Yo tengo que aclarar Bueno, se van a querer quedar hasta el final Porque la verdad que en cuanto salió necesitaba saber que iba a decir Cassiari A Mati le encanta Cassiari Sí, y bueno, se lo quería mostrar a Flor porque creo que le va a gustar mucho Así que, ¿vamos a verlo? Vamos a verlo, a ustedes también, espero Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos, bienvenidos a una nueva materacción Primer jueves random del 2023 Primer jueves random del 2023, así que feliz 2023 Volvemos a 2022, algo que pasó, obviamente, después... Reciente también De que ganemos el mundial Somos campeones del mundo, por si alguien no se enteró Somos campeones del mundo, Argentina tiene tres estrellas Así es, y bueno, yo fanático de Hernán Cassiari Escuché muchísimos, mejor dicho, leí y escuché muchísimos de sus libros Y audiolibros, así que me encanta Cassiari, me emocionó muchísimo ya con Messi es un perro Sí, a mí me encantó Messi es un perro Y ahora llegó la renovación de Messi y su valija Yo ya lo vi, pero quería que Flor lo vea, que Flor reaccione en vivo Y nada, a ver qué siente eso Yo, yo lloré Así que, espero, no sé, si capaz que me emocione de vuelta Porque lo vi una sola vez, porque en el momento que lo vi dije Lo tengo que ver por segunda vez con Flor Así que vamos a ver si a Flor le toca las fibras como a mí ¿Vamos a verlo? Vamos Hay una cosa que me pasó ayer Y que escribí una larguísima, larguísima reflexión Para la próxima Revista Orsay Pero tengo ganas de compartirlo en caliente Entonces hice un pequeño resumen De algo que va a salir en el próximo número Mucho más detallado Que se llama Messi y su valija Ya, de por sí, quiero leer la versión completa Esto es un resumen, o sea, imaginate lo que va a ser el resto Es algo que tiene que ver más que con el ahora Con el principio de todo Yo me acuerdo Y sé que vos, Andrés, vas a entenderlo Porque tenés ese amor por Barcelona tan grande Yo me acuerdo que los sábados del año 2003 A la mañana En el canal TV3 de Cataluña En el canal estatal Se transmitían directo los partidos de las inferiores del Barça Los sábados a las 11 y media Y los domingos a las 9 y 30 Y en los chats de argentinos emigrados Se repetían dos preguntas ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno Estábamos desesperados Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles Y cómo cambió todo, ¿no? Porque ahora dulce de leche hay por todos lados Por todos lados Por suerte Sí, sí, sí En todos los partidos Eran las dos preguntas más fuertes ¿La segunda pregunta la escuchaste? Chico rosarino de la entrada era la pregunta número uno Porque estábamos desesperados Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos Eran las dos preguntas más fuertes Anda a chequearlo En la temporada 2003-2004 Lógicamente Lógicamente Me imagino que hay un poco de ficción en todo esto No te creas absolutamente todo No sé Pero puede ser Yo lo lo che Puede ser Puede ser En la temporada 2003-2004 Messi jugó 37 partidos En el juvenil A, juvenil B, Barça C y Barça B Y en esos 37 partidos Convirtió 35 goles Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana Esos sábados superaba al rating del prime time de la noche Mucha gente empezaba a hablar de este nene ¿A qué es nene? ¿A qué es nene? En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou Se hace hablar de un rumor El único que no hablaba era él En las entrevistas post partido a ese nenito Todas las preguntas, este adolescente las respondía con un sí, con un no A veces decía gracias Y después bajaba la vista No hablaba mucho Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán Pero había algo bueno Cuando por fin ilvanaba una frase más o menos larga Se comía todas las heces Y decía full en lugar de falta Y decía gambeta en lugar de regate Nosotros descubrimos con mucho alivio Que ese nene era de los nuestros Era de los que teníamos la valija sin guardar Quiero explicar esto En esa época había dos clases de inmigrantes En Barcelona Estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat Guardaban la valija en el ropero bien lejos Olvidándose de Argentina Y empezaban a decir vale tío hostia inmediatamente Y después Bueno yo quiero que diera una cosa Porque obviamente nosotros también somos inmigrantes en España Sí, vivimos en España Y quieras o no La gente si no, no te entiende Entonces vas cambiando un poquito las palabras Pero con tu entorno hablas como siempre Yo hablo en argentino Nosotros con ustedes no hablamos en español No decimos vale y no sé cuánto Pero cuando hablas con otra persona Un poquito te lo camuflas Sí, sí Es así Pasa Pero bueno No es que nos olvidamos de que somos argentinos Totalmente Y empezaban a decir vale tío hostia inmediatamente Tampoco el hostia Y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta Sin guardar Los que manteníamos las costumbres Por ejemplo el mate O el yeísmo Decíamos todo el tiempo lluvia, calle Para no olvidarnos De que hay que hablar con la ye Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos De repente Messi Ese nenito adolescente Se convirtió en el 10 indiscutido del Barça Y llegaron las ligas Los trofeos Las copas del rey Llegaron las champions Y tanto él Como nosotros los inmigrantes Supimos que el acento Era de todas las cosas Lo más difícil de mantener Nos costaba a todos Seguir diciendo gambeta En vez de regate Porque cuando pasa el tiempo Te imbuís en la sociedad Que te acoge Pero al mismo tiempo Sabíamos que era nuestra trinchera final Seguir manteniendo el yeísmo Y nuestra forma de hablar Y Messi Increíblemente Fue nuestro líder En esa batalla El chico que no hablaba Nos mantenía viva La forma de hablar Así que de repente Ya no solamente disfrutábamos Del mejor jugador Que habíamos visto en la vida Porque ir al Camp Nou En esas épocas Era increíble Sino que también Vigilábamos Que no se le escapara nunca Un modismo español En ninguna entrevista Celebrábamos cuando seguía Hablando igual Y además de sus goles Celebrábamos que en el vestuario Siempre tuviera el termo Y el mate Que jamás cambiara eso De repente Messi se convirtió En el humano más famoso De Barcelona Pero igual que nosotros Nunca dejaba de ser Un argentino En otra parte Su bandera argentina En los festejos De cada copa europea Nos maravillaba Su desplante Cuando fue a jugar A Beijing 2008 A ganar el oro Por Argentina Sin permiso del club ¡Ah! Que maravilla Sus navidades Siempre en Rosario A pesar de que tenía que jugar En enero En el Camp Nou Un torneo Que se juega siempre El 4 o 5 de enero Él nunca dejó de ir a Rosario A pasar la Navidad Todo lo que hacía Era un guiño para nosotros Los que en el año 2000 Habíamos llegado con él a Barcelona Es dificilísimo explicar Cuánto nos alegró la vida A los que vivíamos lejos Cómo nos sacó del hastío De una sociedad monótona De qué manera nos ayudó A no perder la brújula Un nene chiquito Que no hablaba Messi nos hizo felices De una forma tan serena Y tan natural Y tan nuestra Que cuando empezaron A llegar Los insultos Desde Argentina No lo podíamos entender Pecho frío Creo que eso nadie lo pudo entender O sea Es algo Bueno Estaban los que lo insultaban Increíble Los que siempre lo seguimos a Messi Y sabíamos lo que es Messi Como hermano Como nosotros Me encanta igual Cómo se está emocionando Y cómo está Cómo lo tiene a Messi Pero Más allá de Nunca se pusieron En el lugar de Messi O sea Para criticarlo Es como ¿Por qué critica? Bueno Esa gente Los haters Es como que no No puedo Seguí escuchando Seguí escuchando Muestra Que cuando empezaron A llegar A llegar Los insultos Desde Argentina No lo podíamos entender Pecho frío Le decían Le decían Solamente te importa la plata Le decían Quedate allá en Europa Si payos Le decían No sentís la camiseta Le decían Sos gallego No sos argentino Le decían Si alguna vez renunciaste Pensalo otra vez Messi Le decían Le decían Mercenario Yo viví 15 años Lejos de Argentina Y no se me ocurre Les juro No se me ocurre Pesadilla más espantosa Que escuchar voces De desprecio Que llegan Del lugar Que más amás En el mundo Exactamente No hay dolor Más insoportable Que oír En la voz De tu hijo La frase Que escuchó Messi De su hijo Tiago Cuando tenía 6 años Papá ¿Por qué te matan En Argentina? Ay que fea ¿No? Se me corta La respiración No puedo Yo tengo 2 hijas Una es catalana Y si Cualquiera de mis hijas Me dijeran algo así Yo terminaría Invadido por el rencor No podría seguir viviendo Por eso La renuncia de Messi En 2016 A la selección argentina Fue casi un alivio Para nosotros Los inmigrantes No podíamos verlo Sufrir Sí Porque sabíamos Cuánto amaba Su país Sabíamos desde los 15 años El esfuerzo que hacía Para seguir haciendo Argentino Para no romper El cordón umbilical Cuando renunció En 2016 Fue como si de repente Messi hubiera decidido Sacar un rato Las manos del fuego Pero no las de él Las nuestras A nosotros Nos quemaban Esas críticas Indolentes Esos hijos de puta Que decían esas cosas Y ahí En ese momento De la historia Ocurre Me parece a mí El hecho más insólito Y más hermoso Del fútbol moderno La tarde de 2016 En la que Messi Se cansó de los insultos Y decidió renunciar Un nene de 15 años Le escribió una carta Por Facebook Que terminaba diciendo Pensá en quedarte Pero quedate Para divertirte Lionel Que es lo que esta gente Te quiere quitar Siete años después El autor de esa carta Enzo Fernández Resultó el jugador Revelación Del mundial Que ganó Lionel Messi Porque Messi volvió Después de esa renuncia Casi inmediatamente A la selección Y lo dijo él mismo Volvió Para que los chicos Que le mandaban cartas Y que le dejaban mensajes No creyeran Que rendirse Era una opción En la vida Volvió por eso Y al volver Ganó todo lo que le faltaba Y todo lo que le importaba Ganar Y cerró las bocas De sus detractores No todas Porque algunos Incluso Durante el mundial Lo encontraron Por primera vez vulgar Frente a un micrófono Andá pa' allá bobo Que mirá bobo Andá pa' allá Para nosotros Los inmigrantes Los que vigilamos Su acento Durante 15 años Esa fue una frase Perfecta Porque se comió Todas las ceces Y porque su yeísmo Sigue intacto Nos alegra confirmar Que sigue siendo el mismo Que nos ayudó A ser felices Cuando estábamos Lejos de casa Ahora algunos inmigrantes Ya volvimos Otros se quedaron En España Pero todos Disfrutamos Ver a Messi Volver A su casa Con la copa del mundo En su valija Sin guardar Porque nunca Guardó su valija Esta historia épica No hubiera ocurrido nunca Si el Lionel De 15 años Hubiera escondido Su valija En el ropero Si de chico Hubiera sucumbido A decir Vale tío Hostia Pero nunca Equivocó su acento Nunca olvidó Su lugar en el mundo Por eso La humanidad Entera Deseaba El triunfo De Lionel Messi Con tanta fuerza Porque nunca Nadie había visto En la cima del mundo A un hombre sencillo A un tipo cualquiera Y ayer 20 de diciembre Ayer como cada año Fíjense esto Messi vuelve de Europa Para pasar la Navidad Con su familia En Rosario Como siempre Para saludar A sus vecinos Como siempre Sus costumbres No cambian Lo único Que cambia Es lo que nos trajo En la valija Muy lindo Volví a emocionar Me encantó Me encanta Lo que representa Messi Me encantó Cassiari también Lo único Que no nos podemos Sorprender Bueno Lamentablemente Nos sorprendemos Pero no nos tendríamos Que sorprender Con Que siga sus costumbres Porque Creo que Lo raro es Que no la siga O no sé Por lo menos A mí es lo que me inculcaron Entonces Al tener esos valores Y seguir esas costumbres Como que Es lo que Yo haría Sí, lógico Siempre hay que tener Los pies sobre la tierra Y volver a nuestras costumbres Y volver a Argentina Y Bueno, pero hay quien no Por eso Hay quien viene a España Y eso es lo que tendría Que ser lo raro Exacto Y tampoco ver Como dice Cassieri Es un nombre sencillo La sencillez Pero no capaz Que cambiaba el acento Ponele Y no por cambiar el acento No vas a ser sencillo Tampoco Si sé que va al lado De que representa Argentina Durante todos estos años Pero capaz que cambiaba El acento Y era Messi Y seguía siendo Messi Y seguía siendo Porque jugaba al fútbol Y tampoco le ibas a tildar Porque fue de chiquitito A España Y capaz que le cambiara El acento Ahora imaginate Lo que lo hubieran matado Si no tendría Todas las leyes Y el vale Y todo Imaginate si hablara Como un español Y viene a jugar con Argentina Si lo mataron Siendo el mejor de la historia Como no lo hubieran matado En esas circunstancias Pero bueno Messi es argentinísimo Como el mate Como el dulce Bueno ya hablamos Del tema del mate De donde es Pero que los argentinos Tomamos mate Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí Si me encanta Todo lo que representa Me encanta que sea argentino 100% Que no haya cambiado Nada de eso Y Es hermoso Hay que aprender mucho Messi Ahora definitivamente Bueno ya lo dije Quiero leer el cuento completo Porque esto Si esto es un resumen O sea Imaginate la cantidad De detalles Y cositas lindas Que debe haber dejado Que hacía Ahí adentro Si debe ser muy lindo Muchos ratos Hermoso Hermoso Bueno Espero que te haya gustado Yo me volví a emocionar Pero como siempre Yo analizo Todos los discursos Entonces Es capaz que no me No eres muy analista Demasiado analista Si Pero bueno Yo soy más De la fibra sensible Me emociono mucho Y probablemente Más del análisis De todo Se habrán dado cuenta Pero bueno Te gustó Me encantó Muy lindo Muy lindo Todo lo que dijo Caceli La verdad que sí Bueno Espero si no habían escuchado Que les haya gustado Que se hayan emocionado Que se hayan emocionado Y que se sientan argentinos Y si no sos de Argentina También Vení con nosotros Argentina Es hermoso Te invitamos un mate Un matecito Bueno chicos Si les gustó No olviden de suscribirse Por supuesto Ponerle me gusta Y activar la campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Seguirnos en Twitch Exactamente Flor y Mati Flor y Mati en Twitch Y comentar todo lo que quieran Por supuesto Todo lo que les Lo que les generó Messi Durante todos estos años Y la emoción esta De ser campeón del mundo Lo quiero en comentarios Y todo lo que quieran Que sigamos reaccionando Exactamente Nos vemos en el próximo video Chau Vamos a aclarar Arrancar el video Aclarando Lo primero Lo principal de todo Es aclarar Que yo ya escuché Messi Su vajilla Vajilla Che No Ah no No Porque vajilla Me sale vajilla Cenando con Messi Que yo ya escuché